Yo Ya se acerca diciembre y ya viene navidad Ya vienen las posadas, que lindas estarán Ya viene noche buena y al niño nos darán Los ángeles del cielo al niño cantarán Acérquense muchachos, acérquense a cantar Al niño está acostado, lo vamos a rullar Ya vienen los pastores, regalos le traerán Madrinas y padrinos, juguetes le darán Música Acérquense muchachos, acérquense a adorar Al niño Dios bendito que mora en el portal Y guiados a tus plantas, oh niño celestial Llegamos a brindarte este lindo cantar Música Al arrorro niño, al arrorro rongón Que veniste al mundo solo por mi amor Esos tus ojitos ya lo vas cerrando Pero está mirando todos mis delitos Al arrorro niño, al arrorro rongón Que veniste al mundo solo por mi amor Que veniste al mundo solo por mi amor Las lágrimas tiernas son pruebas que jamás Pues padecen pelanas, niñito de mi alma Al arrorro niño, al arrorro rongón Que veniste al arrorro rongón Que veniste al mundo solo por mi amor Por una te ofrezco, mi fiel corazón Más no lo merezco, te pido perdón Al arrorro niño, al arrorro rongón Que veniste al arrorro rongón Que veniste al mundo solo por mi amor Que veniste al mundo solo por mi amor No hagas cuchirito, duerme padre amado Que mi cruel pecado os causa conflicto Al arrorro niño, al arrorro rongón Que veniste al arrorro rongón Que veniste al mundo solo por mi amor Que veniste al mundo solo por mi amor A dolor me mueven ver los animales Que finas y leales tu amor los promueven Al arrorro rongón, al arrorro rongón Que veniste al mundo solo por mi amor NAMASTE NAMASTE Campana navideña de dulce y claroso Un canto jubiloso, alegra el corazón Anuncia con tus voces, heraldo de cristal Alegrense las almas, llegó la navidad Din don da, din don da, vamos a Belén Ha nacido un niño que es lucero de Belén Din don da, din don da, vamos a Belén Ha nacido un niño que nos ofrece todo bien Oh navidad hermosa, oh noche sin igual Que luces iluminen con lumbre celestial Mensaje dulce y claro que al mundo da la paz Oh navidad hermosa, oh noche sin igual Din don da, din don da, vamos a Belén Ha nacido un niño que es lucero de Belén Din don da, din don da, vamos a Belén Ha nacido un niño que nos ofrece todo bien La de la paz esnuda, vamos a Belén Un niño que es, amor, mira la luz A la paz es decir que al mundo da, vamos a Belén Gracias por ver el video. 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 ¡Venid a Belén, venid, venid, venid a Belén a cantar al niño, ole, a cantar al niño, hola, a cantar al niño que está en el portal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A cantar al niño, ole, a cantar al niño que está en el portal. Gracias por ver el video. 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 Tanto que en adelante, yo nunca ingrato, te haré llorar, duérmelo llores, Jesús del alma, duérmelo llores, mi dulce amor, duérmelo llores, que esas tus lágrimas, pa' darte el alma de compasión, pa' darte el alma de compasión. El amor de la mentalidad. Por lo que le damos al darte el alma de compasión, y le damos al darte el alma de compasión, el alma de compasión, la alma de compasión, Morenita, morenita, mi virgen de Tepeyá Te traigo estas mañanitas porque es tu día especial Todo México te canta por ser tu aniversal Porque eres reina del cielo, madrecita sin igual Te cantan a los pajarillos, las estrellas brillan Las flores lucen hermosas adornándote tu altar Las flores lucen hermosas adornándote tu altar Las flores lucen hermosas adornándote tu altar Te cantan con dulce a pan Y nosotros en la tierra te cantamos materia Tu pueblo mira contento porque quisiste esperar En su hallate de Juan Diego, morenita materna Te cantan a los pajarillos, las estrellas brillan Las flores lucen hermosas adornándote tu altar Las flores lucen hermosas adornándote tu altar Las flores lucen hermosas adornándote tu altar Las kalte hermosas adornándote tu altar ¡Sagaparte! meltedah Uh-Canada Nos vemos en el próximo año Se acerca la Navidad, se acerca el año nuevo Una estrella bancará, órdenes del Dios eterno Nos traerá paz y amor, bendiciones y consuelos Y va a ser noche de paz, para todo el mundo entero 24 de diciembre, cantaron los pajaritos Alegrando la llegada, de nuestro Jesús bendito Hace tiempo, mucho tiempo, estaba escrito en la Biblia Que en un hogar muy humilde, el niño ya se llegaría Canten, canten de alegría Anden, pastores de campo Anuncien que caminando, viene ya Jesús, José y María Canten, canten de alegría Anden, pastores de campo Anuncien que caminando, viene ya Jesús, José y María Hace tiempo, mucho tiempo, estaba Escrito en la Biblia, que en un hogar muy humilde El niño, Dios llegaría Vienen pidiendo pasada En todos los corazones Consigo trae bendiciones Por eso el niño, Dios nos ha enseñado a amar Y a reunirnos con amor Todos en la Navidad Navidad, Navidad Navidad, Navidad Navidad, Navidad Navidad Noche de paz Navidad 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 Diciembre ha llegado Un gran motivo para que el mundo esté feliz Rostros sonrientes por todos lados se verán En estos días la alegría es mundial Diciembre ha llegado Muchas piñatas que los niños romperán Muchos regalos que se brindan con amor En estos días hay alegría universal Pero yo no soy feliz En estos días a mí me toca llorar Pero yo no soy feliz En estos días solo quiero recordar Pero yo no soy feliz En estos días a mí me toca llorar Pero yo no soy feliz En estos días solo quiero recordar Recuerdo hoy cuando estabas En navidad todo era gran felicidad Con los amigos siempre soleamos brindar Ahora ya no porque ya nunca volverás Recuerdo hoy cuando estabas En navidad todo era gran felicidad Con los amigos siempre soleamos brindar Ahora ya no porque ya nunca volverás Ahora ya no porque ya nunca volverás Pero yo no soy feliz En estos días a mí me toca llorar Pero yo no soy feliz En estos días solo quiero recordar Pero yo no soy feliz En estos días a mí me toca llorar Pero yo no soy feliz En estos días solo quiero recordar Entonces no te vamosoga